la mejor vuelta vamos a analizar qué software hay que utilizan este hack de alguna manera y pues ustedes deciden a ver qué quieren usar y cómo lo quieren usar ok, la primera aplicación que tenemos aquí es una que se llama SimDash entonces esta tiene, es un modelo freemium entonces pueden pagar el upgrade a Pro que cuesta, Gran Turismo 7 cuesta $4.29 entonces no es mucho, o sea, igual vale la pena entonces lo primero que hay que hacer es configurar la IP de su consola y luego hay que editar, lo que pueden hacer es editar un diseño si son Pro pueden incluso tomar algunos que ya están hechos hay algunos muy bien hechos, entonces a lo mejor por $4.99 o $4, $5 vale la pena es solamente un pago entonces lo que hacen ustedes es agregar widgets entonces como ven aquí pueden agregar diseños que ya están hechos que hay algunos widgets que ya están hechos pueden ver por ejemplo ya diseños por ejemplo aquí hay uno de Gran Turismo 7 que tiene un montón de cosas entonces a lo mejor por $4 valdría la pena en este caso es Pro entonces no lo vamos a comprar pero pueden agregar por ejemplo aquí widget de las cosas que hace el hack este es por ejemplo las llantas o sea las llantas las pueden ver ahí en la pantalla pero no les da muchos datos entonces una de las cosas que pueden agregar es aquí las llantas entonces darle Create New Design vamos a agregar wheels vamos a agregar la temperatura de wheels traer color la verdad es que no tengo la idea de cuál sea la temperatura de las llantas entonces ok lo movemos para acá y este ya quedó Turbo Pressure Turbo no cancel entonces lo vamos a dar acá y ya lo tenemos acá entonces aquí ya estamos aquí en Gran Turismo entonces vamos a darle e intentar aquí pusimos aquí una carrera genérica tenemos aquí un auto que tiene Turbo no entonces vamos a ver como las temperaturas de las llantas se van moviendo entonces ahí pueden ver como el Turbo está funcionando la temperatura de las llantas que verá un poquito cambia entonces aquí ven que la llanta de adelante bueno está teniendo temperatura entonces aquí es donde pueden estar viendo a lo mejor analizar en su cuando están en alguna práctica bueno como las llantas se empiezan a degradar entonces un poco de lógica que existe pero pues pueden ahí comprobar la física de lo que está sucediendo si las llantas están llegando a temperatura o no entonces acá son llantas duras pero bueno y el Turbo que lo tienen ahí cuando se no sé como se activa el Turbo digo detalles interesantes la verdad no gran no muy útil a excepción de tener aquí un pequeño Dashboard pero pues lo tendrían que construir ustedes o dedicarle un buen tiempo o pagar 4 dólares entonces pues esta es la primera aplicación es la más sencilla de usar porque nada más se baja la aplicación el SIM Dashboard luego construyen ya sea su Dashboard o pagan los 4 dólares y buscan algunos de los que están construidos y pues lo usan y pues tienen aquí un Dashboardcito interesante que pueden montar aquí en su rigo tenerlo en su teléfono etcétera es muy versátil pero tiene la desventaja que necesitan instalar Python y Python lo que va a hacer es correr un pequeño web server dentro de su computadora para que puedan accesar la aplicación entonces hay que ir a GitHub bajársela y hay que instalar Python entonces posiblemente no sea lo más sencillo pero van a ver que es bastante bastante poderosa ¿no? entonces vamos a ir aquí primero a GitHub voy a poner los enlaces en en la descripción entonces no se preocupen pero si lo quieren encontrar pueden hacer así en GitHub GT7 Dashboard y creo que va a ser el único que va a ver allí entonces el único que hay allí entonces agarran y bueno se lo bajan download y lo instalan en algún lugar dentro de su computadora como ven aquí lo que estamos viendo es lo que lo que les va a mostrar entonces les va a mostrar les va a hacer un dibujo del circuito les va a mostrar la el 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 time difference creo que entre vuelta y vuelta o sea cuando hagan una práctica les van a mostrar la 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 relativa contra la la mejor vuelta y les va a mostrar el cómo está su braking contra la mejor vuelta que tengan el 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 braking el throttle el 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 bastante interesante, bastante buena lo que tienen que correr aquí es un pequeño comando que está por aquí GT7, Playstation, la IP de su IP PokeServer. y con eso van a ustedes a correr el web server aquí lo tenemos ya entonces hacemos esto lo que va a hacer es levantar un pequeño web server y se los va a poner aquí en esta dirección, en el localhost en el puerto 5006 es el que nosotros vamos a accesar vamos a copiar dale acá y bueno estamos aquí en el trial de la minivan esta entonces vamos a usar este para mostrarles como funciona la aplicación entonces van a ir viendo como el dashboard se va a ir modificando y vamos a ver debería haber tomado un circuito más rápido para que veamos resultados como pueden ver ahí ya nos salió la primera vuelta entonces ahí ya dibujó el circuito y ahí va a estar logueando la información de nuestras siguientes vueltas y nosotros vamos a poder ir comparando por ejemplo como hicimos algunas vueltas la primera, la segunda y la tercera dependiendo y comparándola perdón con la vuelta más rápida por ejemplo entonces tenemos ya aquí nuestras vueltas entonces ya tenemos aquí lo vamos a analizar entonces lo podemos ver aquí es la última vuelta la vuelta de referencia y la media entonces aquí es donde podemos ver donde está nuestra aceleración como ven estamos por todos lados está terrible aquí podemos ir viendo cada una de las vueltas por ejemplo de las cosas que pueden hacer es salvar sus vueltas y luego cargarlas no sé exactamente qué tantas cosas pueden hacer la verdad es que no le no he jugado mucho con la aplicación está muy interesante digo este no es un tutorial de 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 cómo usarla sino nada más les quiero dar las ideas de las cosas que pueden hacer y cómo las pueden hacer pues ya ustedes se 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 harán pelotas con esto pero vamos a ver entonces aquí podemos poner la vuelta 6 entonces aquí vemos la comparada con la vuelta de referencia es más podemos comparar nuestra vuelta mejor contra la mediana entonces aquí vemos que en la mediana andamos por todos lados entonces la mediana es la verde la referencia es la moradita o la rosadita que en este caso es la mejor vuelta y bueno claro se ve aquí la 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 diferencia no entonces en el freno también o sea aquí frenamos bien por aquí a veces no frenamos y frenamos tarde aquí no frenamos suficiente entonces en la en la vuelta mejor que no necesariamente la mejor vuelta es la mejor vuelta o sea la mejor vuelta que hicimos nosotros ¿no? sería ideal que pudiésemos comparar esta mejor vuelta con la mejor vuelta de no sé de 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 Josete por ejemplo o de o de Tishni o Dicay por ejemplo que son muy buenos sería excelente poderlas comparar y ver dónde están frenando ellos y dónde estamos frenando nosotros ¿no? desgraciadamente eso no se puede hacer este bueno sí se puede hacer pero no en esta aplicación y tampoco creo que existe una aplicación que se puede hacer pero se puede hacer pero eso ya será tema de otra cosa entonces muy interesante esto entonces aquí lo que yo creo que lo 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 mejor que puede funcionar esto es comparar su mejor vuelta con sus medianas y ver que son más o menos consistentes ¿no? y que están frenando en los lugares adecuados ¿por qué no frenan bien? etc. ¿no? sería ideal que se pudiese comprarla mejor con algunas laps por ejemplo para saber dónde cómo cierta vuelta nos equivocamos por ejemplo en este caso en uno de los sectores nos salimos entonces aquí se ve bien clarito que nos salimos más o menos que creo que debe ser aquí de la mediana aquí se nos frenamos muy tarde entonces son de las cosas que puede ir viendo comparando una cosa con otra las velocidades qué velocidades tienen en qué lugares ¿no? y tratar de acomodar de que su mediana sea lo mejor como la mejor lap ¿no? aquí le quitamos la última vuelta y esta es la 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 mediana contra la velocidad que tuvimos de la mejor vuelta entonces como ven normalmente en la mejor vuelta tuvimos un poquito más de velocidad entonces conservamos más velocidad en la mediana por aquí quizá frenábamos antes si aquí se ve por ejemplo el frenado muy medio sin ganas en la mejor vuelta hay una hay un mejor frenado entonces son de las cosas que nos puede ir dando ideas de cómo mejorar entonces esta aplicación excelente para telemetría para que ustedes midan en sus prácticas cómo van y pues se las dejo ahí para que la para que la vean y la prueben y nos digan ahí en los comentarios si les funcionó o no y si les está gustando este video no se olviden de darle un like y además un subscribe nos ayudaría muchísimo si ustedes se suscribieron a nuestro canal y bueno también la campanita para que les recuerde de nuevos videos de aquí de que se haya racing donde nosotros hacemos muchas cosas locas para que ustedes no tengan que hacerlo está también muy buena es un poco más rudimentaria porque no tiene interfase gráfica como sin dash obviamente no funciona en un en un teléfono tampoco tiene la página web de como como GT7 dashboard pero les da información ya sea de práctica de carrera y además de replace entonces no solamente es eso además de los replace y bueno todo esto les permite guardar la información también en archivos de coma separado que después ustedes pueden cargar por ejemplo en Google Docs en las hojas de cálculo en Excel donde ustedes quieran y o incluso programar los archivos de coma separado y analizar y analizar sus vueltas entonces es bastante poderosa tiene la desventaja de que comparar vueltas por ejemplo ustedes pueden grabar por ejemplo la mejor vuelta de José Serrano o de Dicay y luego la pueden grabar la de ustedes en un replay las pueden comparar pero la comparación que tiene directa es un poco complicada entonces hay que hacer un poco de programación pero eso igual va a ser para otro episodio entonces esta igual buscamos aquí en GT7 por ejemplo GT7 Proxy y bueno esta nos la vamos a bajar va a ser exactamente lo mismo la bajamos la instalamos entonces básicamente lo que van a hacer es correrlo como Python esta también es en Python entonces la otra desventaja pero bueno ya ahorita ya a lo mejor ya saben cómo usar Python o si están viendo su idea saben cómo usar Python corren este comando con la IP de su Playstation entonces aquí eso es lo que está pasando ahorita en la pantalla entonces si lo cambiamos acá entonces la cantidad de información que les da esto está súper buena pero es demasiada información a lo mejor para procesarla necesitas manejando y viendo el dashboard entonces está un poco difícil que estés manejando y viendo aquí la temperatura de las llantas de las revoluciones pero lo pueden ver ¿no? las llantas esta es la cantidad de información que les da el guía en donde vamos oye que nos pasamos nos pasamos nos pasamos nos pasamos velocidades por ahí debe estar en algún lugar el freno el break no lo vamos a pensar sobre como ven pues no no puede hacer las dos cosas entonces ahí está el freno entonces estamos viendo que tanto estamos frenando entonces está muy interesante el dashboard si alguien tiene tiempo bueno poder programar hacerlo algo una interfaz mucho más interesante todo esto es open source entonces básicamente pueden ir y hacer lo que quieran esto no es lo más interesante de todo otra cosa muy interesante ir a los replays villasono por ejemplo vamos a ver el replay como están viendo aquí está parado ¿no? pues están viendo acá la pantalla está todo detenido ¿no? no hay aquí play replay y como ven empiezan a aparecer cosas allí ¿no? está enorme entonces empiezan a aparecer aquí información entonces por ejemplo aquí vamos a ver dónde va a frenar es que frenan mucho mucho después que nosotros por ejemplo o sea ahí descansaron a ver el freno aquí y el troto ver qué velocidad va pero no sé si se está en el troto ven cómo se hace el troto el freno hacia el cabaretal entonces les da una información súper interesante de cómo los grandes campeones manejan el auto en un replay entonces están viendo acá ¿no? este es muy muy interesante necesariamente no lo grafica como les digo estamos trabajando para poder hacerlo pero tiene algo muy interesante uno de los parámetros que tiene es menos tvs output entonces lo que va a hacer es generar archivos de cómo ha separado de toda esta información los que empiecen y aquí lo que va a estar haciendo es en el background va a estar grabando la información ustedes pueden grabar esta información de la mejor vuelta uno de los mejores pilotos del mundo pueden grabarla de ustedes y compararla con otra entonces aquí está ya terminando la vuelta entonces ahí termine la vuelta lo vamos a cancelar y luego vamos a terminar el archivo o el proceso entonces por ejemplo aquí vemos el archivo de cómo ha separado que lo acabo de crear hace un momentito entonces es enorme este es el primer problema es enorme porque como vamos a ver les loguea muchísima información que a lo mejor no necesitan 7data.com entonces les genera toda esta información ¿no? entonces es demasiada información ¿no? o sea es más aquí no se ve bueno pero aquí aquí es todo esto está logueado entonces todo lo que veían en la pantalla está logueado acá entonces ustedes pueden agarrar e ir a por ejemplo entonces estamos aquí en Google Drive entonces lo que podemos hacer es importar el archivo perdón en Google Drive estamos aquí en Google Docs en las hojas de cálculo y importamos el archivo y les va a mostrar todo un montón de información ¿no? cuál es la velocidad la velocidad angular las revoluciones que tiene en ese momento la velocidad bueno esta es la velocidad realmente que tiene en el auto la otra es la velocidad un montón de información si recuerdan este software bueno este GT7 Proxy es el que originó todo entonces está hecho para estos asientos que se mueven que generan tensas o sea que se mueven entonces necesitan esa información para poder simular el movimiento del auto ¿no? entonces hay muchísima información que ustedes necesitan para eso para que sus asientos se muevan que tienen uno de esos pero hay otra información que no es tan necesaria ¿no? entonces aquí genera demasiada información ¿no? entonces a lo mejor lo que nosotros estamos interesados es en el trotro en el bueno el acelerador el gas el freno o sea dónde está frenando en qué parte del circuito está frenando entonces es un poco es demasiada información es buenísima pero hay que procesarla ¿no? ustedes pueden por ejemplo hacer el replay de su propia vuelta ustedes pueden hacer el replay de su propia vuelta y les va a mostrar esta información y luego pueden compararla con otra ¿no? pero es tanta información que es muy difícil hacerlo manualmente ¿no? entonces lo que estamos tratando de hacer es un pequeño programita que simplifique todo esto y se los haga de una manera mucho más sencilla estamos modificando GT Proxy para poder cargar solamente o salvar información de todas las que ven por allí solamente salvar una pequeña parte y después comparar no por tiempo sino por distancia dos mediciones entonces de tal manera que ustedes puedan ver en el Apex cuál es su velocidad cuál es su throttle o antes de entrar a la curva cómo hacen el trail braking o la aceleración poco a poco no en tiempo como ahorita lo hace GT Proxy pero en distancia que es realmente lo que queremos entonces les mostramos aquí en pantalla un pequeño experimento entonces aquí tenemos dos mediciones una es la del mejor tiempo la otra es la nuestra aquí tiene algunos valores que no que bueno no los podemos ver ahorita pero está comparando la velocidad en ciertos momentos entonces aquí vemos que este tiene menor velocidad mayor velocidad que esta supongo que esta es la nuestra el throttle el braking en qué momento de tal manera que ustedes puedan comparar cómo su frenado y cómo es la aceleración y en dónde están acelerando cuál es la velocidad también tenemos que buscar a ver si todas las variables son las adecuadas en este momento solamente son estas también poder tratar de hacer un mapa no nos ha dado tiempo de terminarlo pero en cuanto lo terminemos lo vamos a mostrar aquí en el canal entonces y esto ha sido todo por hoy si les ha gustado el video pues les agradeceríamos muchísimo un like también un subscribe porque próximamente les vamos a mostrar cómo estamos haciendo telemetría cómo hemos hecho un pequeño software que les ayuda a graficar telemetría en los replays entonces les puede ayudar para mejorar sus tiempos en los time trials y en general en GT o en Gran Turismo entonces no se pierdan bueno si no se quieren perder ese video pues un subscribe y pronto lo pondremos por aquí entonces muchísimas gracias y pues nos vemos pronto hasta luego chau chau